¿Hay alguna novedad para este nuevo curso? Sí, para este nuevo curso ofrecemos clases desde los 3 hasta los 6 años. Ahora mismo estamos montando un aula para dar clases de infantil, que no habíamos dado anteriormente, y aparte de eso seguimos un poco con lo mismo. Tenemos todos los niveles de inglés para niños y adolescentes y para adultos también. Tenemos de B1, B2, de C1, también a todos los niveles. Si alguien estuviera interesado en los cursos de adultos, que no espere al final, porque la verdad es que quedan muy pocos juegos, en todos los niveles, sobre todo en B2. En general, la gente que quiere que sus chavales empiecen, en los niveles bajos, de primero de primaria o en los niveles de infantil, lo que hace es venir, sobre todo en la primavera anterior, ya desde el mes de marzo, febrero-marzo, ya empieza a venir la gente a apuntarse y quizás sea lo más recomendable. ¿Cuántos alumnos tenéis previsto que ocupen este año la Academia Vía? Pues no lo sé, sinceramente. El año pasado éramos unos 445 y probablemente este año seremos unos 460-465. Todos los años crecemos, pero nunca crecemos en grandes números. Siempre crecemos poquito a poco. De los que se han examinado, digamos, para los niveles oficiales de inglés y tal, ¿cómo ha sido el balance este año? Pues tenemos el balance del mes de junio completo y tenemos un 97% de los alumnos. Ah, muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que es una línea, llevamos una media en 16 años que llevamos examinando de Trinity, llevamos una media de un 96,5% de aprobados, lo cual no quita que no pueda llegar cualquier año y que esa media se quiebre, pero bueno, ya en 16 años tener esa media con todos los cambios, con todos los exámenes, la verdad es que es fruto de un trabajo importante. Gracias. 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 Gracias.